Bueno, como siempre tratando de valorar a través de la música los éxitos de nuestros equipos de la provincia de Guaral la semana pasada se lanzó el disco para animar al equipo de Defensor Laure Sur ya que se encuentra participando en la etapa nacional y con muy buen pie porque el primer partido salió victorioso por 2 a 0 ante un equipo del Callao ¿Tú que tenías la oportunidad de mirar en unos aspectos, tanto como en el sector futbolístico como también en el aspecto artístico, como cantante, también actor de muchas composiciones oralinas de repente hablar un poco acerca de Laure Sur, ¿qué te merece? Claro, Laure Sur es un equipo que desde el año pasado ha estado en la etapa, no pudo llegar a la etapa nacional pero sus socios, sus directivos hacen todo lo posible para que este equipo pueda reforzarse bien y llegar a estas instancias, y con buen fútbol, como también lo dice en la canción está llegando ojalá a la profesional, porque es un camino difícil, con muchos partidos que tienen que jugar pero con el ánimo que ellos tienen ahora, ojalá lo logren, para nosotros la felicidad de todos los guaralinos y chancallanos muy aparte de la Unión Guaralino que está luchando ya en la otra categoría, también para llegar a la profesional ¿Es la primera vez que este equipo de Laure Sur va a llegar a esta etapa nacional? Claro, es la primera vez que llega a la etapa nacional, como te digo y conversando con algunos directivos, le propuse hacer este tema y ya se está difundiendo, lo están conociendo, la hinchada de Defensor Laure Sur y justamente el día de hoy debo estar grabando un segundo tema que va a ser exclusivamente para que la barra, los hinchas, lo entonen y dando aliento a este equipo Defensor Laure Sur ¿En base a qué básicamente ha compuesto la letra de la canción última, dedicada a Laure Sur Sur? Bueno, la letra de la primera canción más que todo es motivando y haciendo un reconocimiento al equipo por su calidad, por su coraje y también por pertenecer a Chancay que es un distrito, te puedo decir, histórico y además heroico, podemos decirlo y ahora en el fútbol nos está representando de buena manera el fútbol de la provincia de Guaral entonces en mérito a ese reconocimiento es que se hizo este tema y también el otro tema que ya debe estar saliendo el día de hoy para que la hinchada pueda entonarlo entonces esa es el aporte que yo le puedo brindar no solamente al equipo de Laure Sur sino a cualquier institución que destaque y que represente a nuestra provincia de Guaral ¿Mencionas algunos nombres de algunos jugadores en esta canción? No, no, más que todo es para el equipo en general siempre al mencionar algunos jugadores a veces no consigue el objetivo que es la unidad y que todo este equipo salga a luchar cada partido para dejar bien en alto nuestra provincia, el distrito de Chancay y más que todo también a Laure, que es una ex-cooperativa un centro poblado ahora, donde su mayor fuerza económica es la ganadería ¿Cómo es deportista en la gente? ¿Qué esperas del Laure Sur en esta oportunidad? Bueno, en realidad te voy a decir que solamente veo sus partidos por internet entonces veo que tiene algo muy especial que es la raza, el corazón del jugador amateur y con la técnica que le tienen que implementar también su cuerpo técnico donde hay muy buenos, no los conozco a ellos, pero sí los veo dirigiendo y que en cada partido se ve el trabajo que ellos realizan y es por ello que les deseamos mucha suerte y ojalá, ojalá como dice la canción, logren su sueño de llegar a la profesional ¿Te trae recuerdos de frente a etapas también de tu vida? Claro, bueno, yo en la etapa de jugador cuando soñábamos con llegar a la profesional jugando con la Unión Guaral y después de tres años que estuve militando en este equipo logramos el ansiado ascenso en un partido definitorio en la ciudad de Huacho frente al CIDA Perú esto fue en el año 1974 y ese mismo año, ya jugando en la profesional también fuimos subcampeones en el fútbol descentralizado ¡Gracias!